¡Yahiii! Bienvenidos gente, una de mi canal y hoy estamos aquí en un vídeo de Ark que viene el nuevo dinosaurio, el nuevo pájaro y el nuevo pájaro se llama Tropeognathus, ¿vale? el Tropeognathus es el animal, el pájaro este que se enseñó la otra vez pues este es el Tropeognathus que saldrá el día 4 de junio, ¿vale? y ahora leeremos lo que pone en la descripción, ¿vale? os dejaré por aquí imágenes del Tropeognathus para que veáis y vamos a ello oye, ¿vale? aquí tenemos las imágenes del Tropeognathus mientras hablamos de él, ¿vale? son tres imágenes nada más son dos imágenes del mapa de Crystal Isles por lo que se ve creo que es Crystal Isles el mapa que es y también el lociero, ¿vale? bien presentamos el Tropeognathus, ¿vale? así se llama el título de... como han titulado esto bien, el nombre común, Tropeo especie, Tropeognathus mesimbrunis tiempo, Cretácico dieta, Episiborio vale, va a comer pescado porque es, su dieta es pescado temperamento neutro o sea, si le pegas, te va a pegar ¿vale? este pájaro no es un petera o un tropejara que cuando le pegas huye no, no, este te pega te va a pegar como le pegues bien, salvaje de cerca mesimbrunis Topegnatus se reconoce fácilmente por las crestas de Quilla en su hocico pero con una envergadura de hasta siete pies veintiuno ¡oh! siete pies veintiuno madre mía usted puede estar seguro de destacar antes de esa fecha estas grandes alas no solo son ideales para atrapar corrientes de aire sobre sus terrenos de casa oceánica sino que también permite que Topegnatus se aleje de otras criaturas voladoras volando detrás de ellas si bien no es el viajero más rápido de las islas cuando se combina con su notable resistencia esto hace que Topegnatus sea muy adecuado para vuelos de larga distancia pues se ve que el Topegnatus va a ser muy rápido ¿vale? es más rápido que el Petera va a ser el Topegnatus por lo que se ve bien debido a que está tanto en el ala Topegnatus es atrapado mejor por aquellos que viajen en otro volante he notado que las personas tribales más inteligentes usan bolas de cadenas para capturarlos mientras están en el aire creo que las voladoras no van a servir van a servir las de cadena de hierro ¿vale? las que se usan con la catapulta más que nada bien domesticado una vez domesticado Topegnatus ha demostrado ser bastante útil para la gente de las islas más allá del mero transporte por ejemplo su pico dentado puede moler muchos productos comunes a sus componentes base lo cual es una excelente manera de resequedar artículos y equipo bueno siempre y cuando tengas un trapo a mano para limpiar el asador o sea que este bicho va a funcionar como una picarora igual igual que una picarora tú le metes cualquier cosa la picas como la picarora y punto va a funcionar como una picarora por lo que se ve esa mordida es lo suficiente castigante como para romper la armadura y romperla con el tiempo y Trapaunatus puede volar por igual la flora y la fauna con una ráfaga de sus alas sin embargo el combate aire a aire es donde esta criatura realmente brilla y con las herramientas adecuadas algunos sobrevivientes han logrado equiparlos con un cañón antiaéreo montando en la silla de montar y un montón a reacción bueno un motor a reacción para obtener la máxima letalidad o sea va a tener un cañón antiaéreo más un propulsor para que pueda volar más rápido bueno pues muy bien luego van a venir un nerfeo más que nada porque claro confía en mí no has visto hasta que has montado un peterozaurio propulsado por un jet en una pelea de perros el sigue uno y compróbolo usted mismo puede ser mi ayudante en cualquier momento de verdad van a sacar esto a Ark madre mía o sea una torreta antiaérea más un propulsor y el pájaro también hace añicos pues la verdad no sé qué pensar de ese pájaro si es bueno o no vosotros me van a poner comentarios porque madre mía el pájaro tampoco bueno pues el trapornatus será una criatura chavales y nada gente este es el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os haya gustado dejadme un me gusta favoritos suscribirte para más gente y bueno esperemos ya que saláis este pájaro sale el día 4 para todas las plataformas en consolas se podrá spawnear seguramente se sale para todas las plataformas y comprobé también una cosa el día 4 a ver si se puede spawnear también los wubes de cristal imagínate que que salen en consola también por un error suyo de arc igual que hlna que hlna al principio se puede spawnear con un comando esperemos que los wubes de cristal también ojalá pero bueno de momento tenemos esta criatura nueva vale no sé qué os parece a vosotros una chetada si una burrada o no vale para nada a mí la verdad es que no sé es que veo el pájaro y no sé es muy feo ya está ya no me gusta aunque tenga un cañón un propulsor no me gusta pero bueno así que nada gente dejamos para aquí el vídeo y nada gente nos vemos mañana en otro vídeo seguramente así que nada gente nos vemos chao chao dracarys 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 whispers her name in the east doce dacarys con mi dragón Dracarys